¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Durante este fin de semana se estará llevando a cabo la edición número 54 de la Baja 1000, esa carrera legendaria de todo terreno. Así es amigos, el día 18 de noviembre arrancarán los autos desde Ensenada, Baja California Norte y tendrán un máximo de 48 horas para llegar hasta La Paz, Baja California Sur, lo cual significa que son como 1200 millas aproximadamente. Por la propia distancia que tiene la carrera, pues ya se puede considerar una de las competencias más difíciles en todo el mundo en cuanto a deporte motor y pues lo que es el terreno, pues vaya que no ayuda en nada, siempre son condiciones muy hostiles para los pilotos. Y como ya sabrán algunos, pues la Baja 1000 es mi carrera de autos favorita, es la que desde pequeño me ha encantado y me seguirá encantando a más no poder. Y como podía esperarse, pues a mí me encanta coleccionar autos de tipo Baja 1000, tanto que son inspirados en Baja 1000 o que realmente son réplicas de carros que han competido en la Baja 1000. Si quieren, pues después podemos hacer un video en el cual yo les muestre toda mi colección de carros, pues que sí son de Baja 1000, o sea, no son como de Rally, del WRC ni del Dakar, sino que son nada más de Baja 1000. Eso podría ser una temática para otro video, si gustan lo pueden comentar aquí abajo. Pero por ahorita, pues vamos a aprovechar este video para liberar unas cuantas piezas con temática de Baja 1000. Las estuve guardando para esta fecha, entonces pues vamos a aprovecharlo. Y tenemos por aquí esta Dodge D100 de 1987, es de la Samac del año pasado de Hot Wheels, de la colección 2020. Así que pues vean nada más, completamente en Samac, pues nomás tenemos aquí unos tampos de Key & Nen y una franja de color negro, es lo que trae. Entonces pues vamos a ver qué tal está esta trocona. También pues vamos a liberar unas piezas de la, bueno no es la más reciente, pero sí es de las series más recientes de la Car Culture y es de la Hyper Haulers y pues tenemos por aquí la Baja Bouncer. Este es un nuevo casting que pues es de fantasía y creo que es la primera pieza de fantasía que entra a una serie Car Culture, pero vaya que está bastante padre. Igual por aquí tenemos la Ford Bronco R que pues es de la misma serie de la Baja Bouncer y pues vean, está súper padre. Esta sí es una camioneta real que tal cual compitió en la Baja 1000, esta sí es una gran réplica. Así que sí, también estoy súper emocionado pues por ver qué tal está esa Ford Bronco. Ya pues ahorita la vamos a liberar. Y claro que sí amigos, vamos a repetir esta dinámica pues de liberar Super Treasure Hunts y yo creo que es por lo que ustedes están viendo este video porque vamos a liberar este Super. Y pues es la Toyota Off-Road Truck que pues es la versión en básico, claro está. Pero pues a mí me gusta liberar las dos piezas, las dos versiones pues en el mismo video, pues lo que es la versión en básico y la versión en Super. Y sí, pues por aquí tengo la versión en Super, ¿verdad? Que la pude conseguir hace ya como unos cuatro meses diría yo, ya tengo bastante rato con ella. Pero pues es que no podía conseguir la versión en básico, vaya que me tarde muchísimo más que pues en conseguir la Super. La versión en básico apenas la conseguí hace como un mes. Así que pues vamos arrancando amigos, que nos esperan unas excelentes piezas para ver fuera de su empaque. Y pues vean nada más amigos, que chulada de camioneta, que creo que es la segunda pieza que libero de piezas de ZAMAC. Porque sí tengo como otras seis en blister pues, pero así que pues haya liberado, creo que nomás han sido como dos. Y por cierto, esta pieza me la pudo conseguir el buen Parking Garage a quien le mando un saludote. Y pues me consiguió dos de hecho porque pues me dijo de que no, pues hay para que tengas una para liberar y otra pues para que la dejes en blister. Entonces pues esta fue la que le tocó ser liberada. Y bueno amigos, pues aquí se puede ver lo que es el brillo del ZAMAC, ahí con la luz del sol. Y pues tenemos los tampos de Key & N, ahí con sus franjas en naranja. Y pues aquí en la salpicadera tenemos el color negro, también los tampos de Hot Wheels y de Dodge. Y pues claro que también tenemos las calaveras, vean están súper padres, de que sí se las hayan puesto. Y ya por el otro lateral pues tenemos los mismos tampos, las llantas están padres, pero pues sí le quiero poner unas llantas de goma para que quede muchísimo mejor. Este, por aquí tenemos el cofre con los tampos de Dodge y de Key & N también. Y pues el frente, vean nada más que padre está la camioneta. Por si no recuerdan, pues esta fue su versión en básico, que era pues de color naranja. Y como pueden ver ya le cambié las llantas y quedó bastante bien. Es lo que quiero hacer con esta troca para que quede, pues para que quede al tiro, ¿no? Así como esta Dodge en color naranja, pues quedó bastante mejor. Entonces pues sí amigos, vamos a ver ya después si le podemos conseguir unas llantas de goma para la versión en ZAMAC. Y pues bueno amigos, aquí tenemos a la tan controversial Baja Bouncer, porque sí dio muchísimo de qué hablar, ¿eh? Porque pues a bastante gente no le gustó que pusieran este casting como de fantasía en las series de Car Culture. Pero pues para los amantes de Baja 1000 y de Love Road en general, pues vaya que sí nos gustó bastante. Está muy padre la camioneta. Que en realidad no trae tantos detalles porque pues es una camioneta de carreras. No debería traer como que así como que las calaveras o que los emblemas y así. Pero sí trae los faros, vean aquí está lo que es la defensa. Se ven bastante simples, no me encantan porque bueno, también están medio chuecos me parece. Pero sí, yo creo que podrían haber pues hecho mejor el diseño de los faritos. Igual aquí trae lo que es la barra de LED. Este, pues hubiera estado padre que se la pintaran para que se vea más pues así como parejo, ¿no? Con los faros pues de la defensa y también los de la parte superior. Y lo que es el patrocinador principal pues es Lucas Oil. Aquí tenemos pues el logo en los laterales y también tenemos tampos de 1552 y de borla. Y pues nada más con las franjas en color azul y rojo. Está bastante padre, también por aquí tenemos unas salidas de aire del cofre. Y pues aquí en los laterales también tenemos unas salidas y entradas de aire, ¿no? Como pueden ver. Y la punta del escape, ahí está. Está muy pequeñita pero sí se alcanza a ver. Y ya pues en la parte trasera tenemos las llantas de refracción que van, están, según yo son parte de los interiores. Y pues deben ser, y pues van, están, no están tan realistas pero sí danle el tiro, ¿no? Si están, están más o menos. También por aquí tenemos las calaveras como si fuera una camioneta real, ¿no? Porque recordemos que pues esta camioneta está inspirada en una trophy truck. Que pues esas camionetas son, literalmente son tubulares y nomás le ponen los frames como de camioneta. Anteriormente los frames eran hechos con fibra de vidrio pero pues ahorita ya quien tiene lana pues los puede hacer de fibra de carbono, ¿no? Y sí se ven bastantes equipos ya de trophy trucks que le meten fibra de carbono y sí dan otro look, se ven bastante diferentes. Y pues vean nada más amigos, aquí tenemos la Ford Bronco R. Y como les comenté pues esta camioneta sí corrió en la baja 1000 en la vida real. Fue el año pasado de hecho, en 2020. Por aquí les pondré unas fotos para que la chequen. No recuerdo bien cómo le fue pero según yo sí terminó la carrera. Y tampoco recuerdo de cuál equipo era pero pues lo que fueron las modificaciones de la camioneta y todo. Fueron a cargo de Ford Performance, de la división deportiva de Ford. Y qué les parece si vamos viendo lo que es la parte frontal y ahí tenemos la parrilla que dice Bronco con la R de color rojo. Ahí está para que lo chequen. Y tenemos sus barras de LED aquí pues para alumbrar bien, ¿no? En la noche. Y en lo que es la parte lateral tenemos esas llantas de todo terreno que están completamente negro, ¿eh? Se ven bastante bien. Si se las hubieran puesto de color gris la verdad es que no lo hubieran quedado. O sea, si lo hubieran puesto este gris pues nada que ver, ¿no? También tenemos ese diseño de pintura que está bastante chido, ¿eh? Aquí tenemos el, pues el Bronco pues, el caballito. Que más el 2069 que es, si es el número real, creo que si es el número real con el que compitió. Es la clase 20 que según yo ahí también entran Polaris y bueno así como Razers más modificados. Y pues bueno, tenemos ahí el Roll Bar de color azul que está bastante chido, ¿eh? Resalta muchísimo. Ahí tenemos también aquí en la parte trasera que pues es como sobresale el tubular. Pues para soportar lo que es la llanta de refacción. Y también unos pequeños detalles de las calaveras. Vean aquí tenemos unos foquitos también del otro lado. Y pues igual la placa que dice 2069, el número de competencia. Así que pues sí amigos, es una excelente pieza. Se las recomiendo bastante. Y pues ahora sí vamos con las últimas dos piezas. La versión en básico y Super Treasure Hunt de la Toyota Baja Truck. Primero vamos a ver lo que es la versión en básico amigos. Y pues vean, esta fue la que estuvo un poco más difícil de conseguir que la versión en Super. Este, sí me tardé bastante más. Pero ya por fin aquí la tenemos. Y pues esta fue la Toyota Offroad Truck de versión de Falcon. Creo que salió en 2017, algo así. Y pues sí, bien, está bastante chida con los colores emblemáticos de Falcon. El color azul y el color verde. También pues como ustedes saben, es de mis patrocinadores favoritos. En los carros de carreras, Falcon Tires. Entonces sí, pues esta versión está bastante chida. Como pueden ver aquí, pues en el cofre tenemos lo que dice Falcon Tires. Y el logo de Hot Wheels también. Nomás lo que no me gusta tanto es que tiene estas divisiones en color azul. No sé, se ven bastante raros. Pero pues así es como lo sacaron. No sé por qué. Y por la parte lateral tenemos estas llantas de todo terreno. Que no me gustan tanto, pero pues ahí dan el gatazo, ¿no? Yo digo. También aquí tenemos los tampos de Sparko, de Hot Wheels. Y pues unos pequeños seguros del cofre. Y pues ¿qué más? Ahí está el número 873. Y los logos de Falcon Tires. Aquí las arpicaderas. Como lo pueden apreciar. Y pues sí, está bastante padre, ¿no? Con estas franquitas que tiene el diseño de Falcon. Y sí, según yo es todo. Ya en la parte trasera no trae nada. Nomás lo que es su llanta de refacción. Y pues sí amigos, aquí tenemos la versión en básico, ¿eh? ¿Cómo la ven? Está padre, ¿no? Y ahora sí llegó la hora de la verdad, mis amigos. Pues vamos a liberar la versión en Super Treasure Hunt. Y pues como saben, a mí me gusta conservar en buen estado el blister. Pues para que quede como de recuerdo, ¿no? Más que nada. Entonces vamos a utilizar un poco de acetona. Lo voy a poner en este frasquito. Y con un cotonete, pues lo voy a remojar. Y vamos a ponerle aquí en el contorno de la burbuja. Y pues debería de salir bastante fácil. Entonces esperemos que todo salga muy bien. Y ya, mis amigos, por fin aquí tenemos a la pieza salta fuera de su blister. Que vean, quedó bastante bien, ¿no? Ya con lo que le puse de acetona, que fue bastante porque no quería salir. Ya tiene como, pues sí, como cuatro años esta burbuja. Entonces, pues no estuvo tan fácil de que se despegara. Vean, aquí se trajo un poquito de pintura. En la parte de donde dice Off-Road Truck. Pero pues vean, quedó bastante bien, ¿no? Así se puede conservar. Y ya si después consigo, pues, otra troca. Pero pues en blister, así la dejaría. Por ahorita tenemos el blister de recuerdo. Y también, pues, para comparar de vez en cuando, ¿no? Las diferencias de las dos tarjetas. Como pueden ver aquí, las llantas son bastante obvias. Y también lo que es la pintura. Se ve un poco más oscura en la versión del Super. Y también aquí tenemos en donde dice TH. Y chéquense nada más, amigos. Qué chulada de Super Treasure Hunt. Que, pues, es de mis favoritos de todos. Pues, de todos los Super que han salido. Porque, pues, es temática de Falcon. Que a mí me encanta. Y también porque es una camioneta de baja mil. Para ser más específicos. Es la Toyota Off-Road Truck. Que ya es un casting que se podría considerar un poquito de antaño. Yo creo que más de unos 22 años sí tiene. Desde que salió la primera edición. La cual fue esta Toyota Baja Truck. En ese entonces sí se llamaba Baja Truck. Y, pues, es la réplica exacta con la que Ivan Stewart corrió, pues, varias de las baja mil en los años noventas. Por aquí les dejaré la tarjeta del video que le hice hace como un año. Entonces, por si lo quieren ver y saber más información de la camioneta. Se los recomiendo muchísimo. Y, bueno, pues, desde entonces el casting ha cambiado bastante. Pues, esto era de la serie de Hot Wheels 100%. Entonces, tenía partes móviles. Más detalles, como pueden ver. Se le podía quitar lo que es la carrocería. Se la podías poner otra vez. Las llantas eran de goma. También la parte de la llanta de refacción también era de goma. Entonces, sí, pues, ya cambió bastante el casting. A comparación de, pues, de como es la versión en básico, ¿no? Pero sigue siendo una excelente pieza. O sea, nada más cuando la ponen en super. Vaya que sí resalta bastante más. Y, pues, aquí tenemos estas llantas de goma. Que son las clásicas como de Lego, ¿no? Parecen como de Lego. Son las clásicas de Hot Wheels. Pero, pues, resalta bastante bien, ¿no? Aquí con esta camioneta de Falcon. Chequen que más tenemos, pues, lo que son las diferencias es el logo de TH a comparación de la versión en básico que la tengo por aquí. Tenemos el logo de TH. Del otro lado no sé si lo traiga. Sí, vean, ahí está también. Y lo que es la pintura Spectro Flame. Es que, pues, es la pintura azul, ¿no? Que sí es una gran diferencia a la versión en básico. Chequense nada más. Este, lo que es el verde, según yo, es el mismo verde. Pues, nomás lo que cambias es la pintura en azul. Pero sí, vean, pues, son unas excelentes piezas. Este, espero conseguir pronto la otra versión que salió, creo que en 2015. Que, pues, era de color rojo. Esperemos después la pueda conseguir a un excelente precio. Así que, pues, sí, amigos, vean. Tenemos otra Super Treasure Hunt fuera de su blister. ¡Suscríbete al canal! Y, pues, así es como terminamos con este video de unboxing, mis amigos. Espero que les haya gustado las piezas. Y no se vayan sin dejar su like, comentario. Igual de compartir el video y de suscribirse. Nos vemos en la próxima.